Se trata de Wilson Mercedes, parra de 20 años de edad, residente en la calle principal del sector Mamatingó, en Vistal Valle, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, a causa de presentar herida por arma de fuego en toras izquierdo y herida por arma de fuego en muslo derecho, según diagnóstico médico. Yo estaba sentado en la esquina y ese fue un tiroteo, y una vez que fue yo pataleando con el que era, me dieron un tiro ahí en ese brazo, pasó para adentro y me esperaron anoche, me esperaron de vida muerta. Eso fue Mamatingó. ¿Mamatingó quiénes te dispararon? No, yo no sé nada porque yo estaba, yo no, eso fue de noche, y fueron, tú sabes, enemigos, los que están en el suelo de la tierra, los otros, los de aquel lado, y baby, esa gente, los que tienen problemas con Junior, porque Junior está regalando tierra, Junior hay que quiera hacerse su casa, dice la madre tiene que buscar la madera para hacerse su casa, y esa gente tenía toda esa tierra en Valguía, Valguía además vendiendo tierra y vendiendo tierra, y no le daban tierra a nadie. NTN, su noticiero regional, Robisó Polanco.